La psicología clínica es la rama de la psicología que se ocupa de la evaluación y el tratamiento de enfermedades mentales, conductas anormales y problemas psiquiátricos. Este campo integra la ciencia de la psicología con el tratamiento de problemas humanos complejos, lo que lo convierte en una opción de carrera emocionante para las personas que buscan trabajar en un campo tan desafiante y gratificante. Por lo que el día de hoy revisaremos la historia de la psicología clínica. El psicólogo estadounidense Leitner Whitmer abrió la primera clínica psicológica en 1896 con un enfoque específico en ayudar a los niños que tenían problemas de aprendizaje y de comportamiento, incluidos dificultades con la lectura y la ortografía, retraso mental y lo que hoy tal vez se etiquetaría como autismo infantil. También fue Whitmer quien introdujo por primera vez el término psicología clínica. En un artículo de 1907, Whitmer, un ex alumno de Wilhelm Wundt, padre de la psicología científica, definió la psicología clínica como el estudio de los individuos por observación o experimentación con la intención de promover el cambio. La psicología clínica se estableció más durante el periodo de la Primera Guerra Mundial cuando los profesionales demostraron la utilidad de las evaluaciones psicológicas. En 1917 se estableció la Asociación Americana de Psicología Clínica, aunque fue reemplazada solo dos años después con el establecimiento de la Asociación Americana de Psicología. Durante la Segunda Guerra Mundial se pidió a los psicólogos clínicos que ayudaran a tratar lo que entonces se conocía como shock de guerra, ahora conocido como trastorno de estrés postraumático. Si bien el enfoque inicial de la psicología clínica se había centrado principalmente en la ciencia y la investigación, los especialistas en este campo comenzaron a agregar un énfasis adicional en la psicoterapia. Los campos de la psicología normal y la psicoterapia, que son parte clave de la psicología clínica actual, tuvieron un origen mucho más antiguo. El estudio de la psicopatología se remonta al menos a los escritos médicos atribuidos a Hipócrates, que datan del siglo V a.C. y a trabajos de filósofos como Demócrito. La psicología clínica también tuvo importantes raíces en el psicoanálisis. Los dos campos han compartido una historia de un siglo y tienen una relación continua. Así que ya lo sabes, estos son los orígenes de una de las áreas más apasionantes dentro de la carrera de la psicología. Mi nombre es Miguel García. Hasta luego.